Música Vamos a bailar Este es un lugar de ambiente Donde todo es diferente Donde siempre hay elementos Bailarás toda la noche Ahí Es una emoción muy grande Es una emoción muy grande Pienso que más que nada Que venga a esta ciudad que ha sido tan golpeada Por la violencia Y ahorita se puede caminar libremente Y todo, pienso que desde antes de su llegada Está siendo algo muy bueno Algo muy bonito Para la fe, la distancia no importa Y miles de personas han dejado atrás Su cotidianidad Para embarcarse en un viaje de horas o días Para ver aunque sea unos segundos Al Papa Francisco en las calles de Ciudad Juárez Con su mensaje de paz y esperanza Ay, porque es una oportunidad Así como que una vez en la vida No sé si alguna vez pueda ir a Roma Si Dios me concede ese regalo Y entonces aquí está cerquita Y es que Juárez se ha convertido en el punto de encuentro Para los feligreses del norte del país Y Estados Unidos En el centro se les ve sonrientes Se toman fotos en la catedral O en las enormes letras rojas Que abarcan la calle 16 de septiembre Siento mucha alegría Siento que viene a sembrar la paz Que nuestra paz nos hace Y a dar bendiciones a los mexicanos Los problemas no se han acabado Pero no es como hace años Donde la gente vivía con mucho miedo Aunque algunos de ellos no cuentan con boleto para la misa Aún así, esperan recibir su bendición Aunque sea desde las vallas o cerca del punto ¡Suscríbete al canal!